Seguro que van a colgar a Pavel. ¿Quién sabe lo que me hubiera pasado si no me hubiese liberado? Rojo, azul, amarillo... ¿qué más da? Arriesgó su vida por mí. Eso no se ve todos los días en el metro. No puedo dejarlo así. ¿Artyom? ¡Joder! Sabía que no me abandonarías. Eres un auténtico camarada. Te debo la vida. Ahora sácame de aquí y te llevaré a casa enseguida. ¡Mierda! ¡Vienen a por mí! ¡Me van a colgar! ¡Suerte, amigo! ¡Ahora eres mi única esperanza! ¡Vamos! ¡Mueve tu culo aquí, ratacomi de mierda! ¡Eres un monstruo aquí, ratacomi de mierda! ¡No! ¡No! ¡Eres un monstruo! ¡Si tu madre pare, monstruo! ¡No! ¡No! ¡Mi madre! ¡Es una puta! Vale, nos vamos entendiendo. Y ya que es una puta, dile que le haré una bici. Estás como una cabra. Estás aquí... ¿Y qué? ¡Tengo la única llave! Oye, al menos podrías decirme que... ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Están aquí! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¿Alguien lo ha visto? ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Sale! ¡No quiero con las manos sobre la cabeza! ¡Atención! ¡Manténganse firmes! ¡Los refuerzos están en camino! ¡Mierda! ¡Atención! ¡Tenemos compañía! ¡Hita sea! ¿De dónde? ¡Yo qué sé! ¡Súper cuídalo! ¡No! ¡Pues estará escondido! ¡¿Qué es?! ¡Aquí no está! ¡Tocámonos en marcha! ¿Qué pasa? ¡Nada! ¿Y tú? ¡Nada! Adelante ¡Con calma! ¡Sin prisa! Bueno ¡Vamos! ¡Eh! ¡Bicho comunista! ¡Sal! ¡Sí! ¡Sal a donde te podamos ver! ¡Tú la blaze está larga! ¡Tenemos que buscar! ¡Eh! ¡Está bien! ¡Algo! ¡Atención! ¡Tenemos compañía! ¡Maldita sea! ¡Vamos a buscar al comunista! ¡Vámonos! ¡Pero estás atentos! Y no olvides cubrir otras espaldas ¡Mierda! ¿Dónde estará esa rata comunista? ¡Eh! ¡Tú! ¡Ríndete y te dejaremos marchar si no eres mutante! ¡Como lo vas a hacer! ¡Coño! ¡Esta claro que ninguno es mal! ¡Pero puede que algunos no sean mutantes! ¡Son todos iguales! ¡Mierda! ¡Te encontraremos pronto! ¡Pero que de volver ahí verás! ¡No te escaparás! ¡Bien! ¡En marcha! ¡O buscad al comunista! ¡Parece despejado! ¡Muy bien! ¡Parece despejado! ¡Cuidado! ¡Escuperámonos entre nosotros! ¡Mucho ojo! ¡No va a ir a ninguna parte! ¡Muy bien! ¡Calm! ¡Muy bien! ¡Vamos a buscarlo! Aquí no está ¡Maldición! 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 ¡Suscríbete! 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 No me da la imaginación, las ideas. Tengo que dejarlo. Bueno, cuando me arrebe, me tomaré un último trabajo. Y lo dejaré para siempre. ¡Sí! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡No hay más problemas! ¡No hay más problemas! ¡Qué capullo la va! ¡Vamos! ¡Esto va a ser otro Stalingrado!